vas a llegar me faltan dos semanas ven por estarme bien y cumpliremos si por favor de Dios nos está con nosotros 55 años de matrimonio matrimonio gozoso y me dice pastor me dice todavía te quiero es que no he terminado todavía te quiero colgar de vez en cuando no es cierto eso pasa verdad se llama ella la reina Esther se llama Esther Cruz yo la conocí toda la vida en la iglesia de mi papá es la Esther Cruz de Montaña y para que vea yo cargo mi cruz yo tenía 6 años de edad y ella tenía SIGMA en la iglesia de mi papá Vicente Montaña señor yo soy el segundo el junior y nuestro hijo mayor Vicente Montaño tercero es nuestro pastor entonces somos de la línea de la iglesia toda la toda la tribu de Montaña y a los 5 años ella no me quitaba no me quitaba los ojos y yo no entendía por qué siempre me estaba mirando y no me quitaba la vista un muchachito de 5 años todavía no 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 todavía no no piensa como la mujercita de 5 años de edad la mujercita de 5 años de edad ya está maquinando el futuro a los 5 años de edad la mujer ya 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 es mamá tiene suñeca y la que la quí que le quita que le pone que la peina que le alivia y que dice y cuanto más la naturaleza verdad de la preciosa dama ella el baroncito de 5 años ni sabe dónde está y la mujercita está ya verdad maquinando el futuro ya 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 le preguntas que quieres jugar casa casita a los juguetes de las mujercitas de esos días nuestros uno de los regalos era una casita con monitos y cositas adentro bueno ok ya ya hasta le quiero sacar biblia a esto no no es es el desarrollo el crecimiento la iglesia de mi papá y ya y gracias a Dios pues me dio lo mejor que pudiera yo haber pedido lo voy a decir porque hoy es día de padres y yo puedo decir lo que me da la gana y lo digo no para como lo digo no quiero subajar a nadie ni ni tampoco reenalzar la a ella tan pero es una mujer que no se queja morbo como en una casa de ruedas con motor como dice aquí en México no se como como lo dice moro no no moro o como si hubiera sabido moro yo pensé que era una palabra elegante y ya ya tenemos años no tenemos casa ella no tiene sus cocinitas chiquitas y vivimos en eso para movilizarnos para visitar iglesias chiquitas que no reciben mucho visitas de hermanos sin tener que entrar por el aeropuerto y tener hoteles y todo porque la iglesia chiquita no puede económicamente nosotros para visitarlas donde ella y yo nacimos en la iglesia chiquita eso nos llena al alma de poder ministrar de ese no es mi teléfono ¿verdad? oye no chabela que ya no ya no es ahorita entonces ¿qué estaba diciendo? sí y ese es nuestro gusto nuestro encanto ahora a esta edad especialmente los eventos grandes con mucha multitud de miles bueno bonito también precioso pero más nos llena a nosotros tocar la gente ministrar a la gente comer con ellos y y el morjo esa mujer nos nos permite esa libertad de poder entrar y otro día estuvimos dos meses en el centro de California cerca de Fresno donde hay mucho rancho y visitando iglesias chiquitas de campo oh hermano que gusto que gusto ya ok ya es suficiente hablar de la verdad así que este cruz de montaña o de Houston sí dije esto en Houston dije estábamos ministrando allá en el moro en Texas y dije eso le dije mi esposa y yo verdad pues gracias a Dios viajamos juntos y yo cargo mi cruz no y una hermana se molesta esas hermanas con con molote esas hermanas esas hermanas que cuidado cuidado ustedes saben que digo verdad de la iglesia y se pone de pie yo ministrando ella se pone de pie y con los dientes apretados y dice hermano montaño así fuerte hermano montaño si usted carga la cruz que carga ella la montaña me mató me mató eso ocurre eso ocurrió ni nos acordamos la fecha pero eso pasó exactamente que carga ella ay señor ok ok señor toma este micrófono toda esta palabra tuya verdades tuyas que produzcan luz comprensión guía para lo que fuera el mañana decisiones importantes y las chiquitas también guiar nuestros hijos señores cosas del trabajo cosas de lo que sea en la vida necesitamos la guía tuya siempre y tu palabra nos ofrece esa luz guía y habla tú que el corazón tuyo venga a exponerse al espíritu y el sentido de todos hijos tuyos no sean palabras de nombre ni idea señor sino que tú hables en este día alimentanos todos con tus verdades mueve de a mí a un lado y tu toma esto señor en tu bendito nombre jesús amén 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 ok un proverbio habla conmigo aquí se ponen versículos en la pantalla oh en el momento en el momento de un lugar proverbios 10 22 sí proverbios 10 22 dice esto la bendición de Jehová es la que te enriquece es que 10 22 sí proverbios 10 22 y ya sabemos verdad que cuando Dios se enriquece es mucho más que dinero aunque aunque el tema o sea el contexto de esta escritura es dinero es riqueza monetaria pero sabemos que cuando Dios se enriquece es mucho más que dinero porque el Señor no se limita solamente a bendecirte con dinero o con prosperidad económica cuando Dios te enriquece puede sanarte puede darte sabiduría que no se compra puedes obtener educación en el colegio pero sabiduría solo Dios entonces cuando Dios se enriquece mucho 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 más te da gracia para el jefe del trabajo verdad solo Dios puede dar para que para que el jefe mire a Dios en ti yo tengo un canto que grabé hace mucho tiempo dice yo he visto a Dios que no la puedes conseguir en ninguna otra parte para que ese jefe vea algo en ti donde tu jefe pueda decir yo confío en este yo veo algo en él que ok entonces cuando Dios enriquece mucho si económicamente cuidado porque si entonces puede añadir tristeza e incluso si usamos mal la riqueza que Dios nos da la bendición de su riqueza que Dios nos da si la usamos mal cualquier cualquier área puede destruirte puede traerte tristeza en vez de gozo si usas la sabiduría que él te enriqueció con ella la usas mal la sabiduría que ocurre que ocurre hay tristeza aún con la sabiduría que Dios te ha dado entonces es el uso de lo que Dios te da como lo usas por eso el diezmo es tan importante amén así es aleluya sólo un amén se me olvidó decirles vamos a compartir verdades pero va a ser comida que vamos a ser alimentados mexicana comida mexicana porque va a tener chile y eso se deprima en decir amén por tener el amén enamorado por el chile cuando decir uy suelta aquello donde iba que Dios no añade tristeza a la bendición que Dios no añade tristeza a la bendición si entonces si usas bien la bendición de Jehová sobre tu vida la usas con sabiduría la usas bien no mal usada no robándole lo que a él le pertenece en ese diezmo alguien diga algo aquí uy son la mitad eso sospechado ve no es por dinero la iglesia sea pobrecita o riquísima riquísima no importa porque ese vehículo de diezmo es para conectarte a ti con él eso no es dinero que es eso de la cabeza Dios ni le importa el dinero ya estoy emocionado Dios no me importa el dinero acaso estamos ayudando acaso estamos ofreciendo algún aviciente con diezmar para que tú te lleves la gloria para que tú digas mira pastor que no voy a decir lo que es diezma y por eso pastor yo te voy a decir que quiero ver esto y esto y esto y la iglesia ha hecho ya porque el que diezma a veces cree que es dueño de la oja porque lo manipula el diezma políticamente para palanquear para ¿me entiende? no se haga como que no me entiende ¿me está entiendiendo? y más que yo creo que no puede meñar la cabeza decir amén porque ya está enchilado diga la verdad entonces iba a cantar ¿verdad? entonces la bendición de Jehová hay que usarla bien no malusar la bendición de Jehová para que no produzca tristeza dolor quebranto gente muy adinerada a veces ni tienen hogar ni tienen familias regadas por donde quiera casado cinco veces cuatro veces tiempo de reunir la familia y se sabe ya voy a cantar entonces diga conmigo ese verso dígalo la bendición de Jehová en la tierra y lo añade tristeza con ella Elías Chavira de los ángeles en los treinta veinte y los treinta ahí cercándonos a los cuarenta visitaba la iglesia de mi papá de los ángeles cuatro horas de camino para llegar en ese tiempo de los ángeles a San Diego y por ahí ese tiempo cuarenta el señor era autor como nada era autor de cantos y el señor le había dado una melodía y ahí lo dejó y cuando formamos un grupo de jóvenes en el sesenta y seis mil novecientos no ochocientos mil novecientos sesenta formamos un grupo llamados latinos con el papá David Velázquez el papá de Jackie Velázquez y los dos hermanos de David formamos los latinos y es uno de los primeros cantos que grabamos que habíamos había estado la iglesia ahí dando vueltas el salmo ciento y pero 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 Melquisede que era rey rey como puede haber un rey de un pueblecito que casi que no existe ¿y quién le diezma a quién? Abraham le diezma después de la guerra del botín en fin la 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 ¿eh? le diezma pero nadie le dijo a Abraham que diezmara voy a repetir no fue orden no fue mandato no fue ley cuando Abraham le diezma a Melquisede ¿quién le dijo que diezmara? porque dice el libro de Hebreos dice el libro de Hebreos capítulo 7 a la 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 dice al al encuentro con al encontrarse con Melquisede quiere decir que lo vio de lejos lo vio y ¿saben lo que ocurre? reconoció quién era Melquisede de lejos así dice la Biblia porque diezmamos no obligatoriamente cumpliendo un reglamento ayudar la iglesia no 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 apagar la renta de la 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 no 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 el diezmo no se usa para todos esos usos pero el diezmo no no el diezmo para ayudarle a la obra no 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 el diezmo es de Dios es de Dios ya es no es tuyo ay que calladitos canto mejor solo hay un sí 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 están encilados pastor porque el diezmo fácil se puede convertir en político es ahí por eso hay divisiones de iglesias grupos que se apartan de que porque 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 diezmo no diezmo no este el diezma de verdad necesita el homenaje de un bueno en la iglesia vamos a aplaudir hermanito que es y él tiene un buen negocio así que su diezmo aleluya y la viudita que diezma también pero es poquito la ignoramos no hermano el diezmo es santo 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 como Dios es santo 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 porque lo que a Dios le pertenece toma la misma característica de Dios y por eso esa semilla del diezmo nunca puede morir permanece eternamente porque Dios es eterna esto no es juguete para que tú juegues con él y para que te den aplausos o la bienvenida en la iglesia porque tú eres no mamá tú nunca puedes comprar a Dios ni le fascina al Señor el dinero escribimos un libro el Espíritu Santo nos encauzó hace años atrás escribió un libro que se llama no es cuestión de dinero porque para él esto no es dinero esto es honrarle porque él no recibe dinero él solamente puede ser honrado y cuando él es honrado marcas el corazón de Dios a tal grado que cae y queda en su memoria cuando Dios es honrado queda en su memoria Dios no se le olvida porque es eterno y él no muere aleluya mi Señor ya se terminó el culto hace ratito estaba tan aleluya entonces esto no es juguete mi esposa y yo estamos hablando esta mañana tú y yo te acuerdas estamos hablando de que por qué el día dueño de todo lo que hay y nos ha dado el árbol la planta que da su fruto es para el hombre Dios lo dio Dios lo puso y sucesivamente todo lo que hay en esta vida en este globo terrestre todo lo que existe Dios lo ha puesto como un gran jardín para que tú hagas tu dinerito para que tú hagas tu prosperidad para que tú utilices lo que esta tierra te ofrece que es Dios quien te lo ofrece para el bienestar y la cuenta bancaria tuya tú utilizas el que tiene gallinas ¿de quién es la gallina? la gallina no es tuya tú no la inventaste tú tienes gallinero y vendes huevos pero ya le debes esa venta ya le debes a Dios su porcentaje porque él es el dueño de la gallina tú fácilmente vendes y se te olvida que tú que tú le das de comer a las gallinas pero no son tuyas son te igual la vaca ¿de quién es la vaca? de Dios así que todo lo que le sacas de provecho a la creación de Dios tú ya debes renta debes porcentaje al estoy gritando aleluya debes porcentaje al dueño de todo al inventor siempre recibe su porcentaje al vender su producto para atrás entonces ¿qué si te suelta Dios? ok eso es lo que estamos hablando mamá tú y yo ¿qué dice si te suelta Dios y te dice ok chano córrele haz tu dinero y vete ¿qué va a pasar? se olvida del dueño se olvida de que hay un dueño hace su riqueza hace su dinero ¿y qué pasa? ya no busca de Dios se olvida de Dios se separa de Dios ¿qué pasó en el tiempo de Noé el pueblo que se descarrió y se olvidó de Dios ¿qué pasó con el tiempo de Lot solo se olvidaron de Dios incluso dice la Biblia que cayeron Sodoma y Gomorra en un plan prosperado si hacían panes y no sé qué en Sodoma y Gomorra y eran gente de prosperidad y por la misma razón dice la Biblia en Ezequiel no sé los 44 algo entonces si te suelta Dios para que tú hagas tu vida y no tienes responsabilidad a darle cuenta a nadie ¿qué va a pasar con tu riqueza? tu riqueza te va a comer te va a destruir y puedes hacer más porque el que tiene mucho ¿qué más? ¿qué es lo que quieres? más más quiero le preguntas a un multimillonario ¿qué quieres más? entonces si Dios te suelta no suelta sin darle cuenta a Dios Mateo 21 vaya conmigo pronto y ya termino o canto ok ok canto 21 Mateo 21 versículo 33 la viña aquí es el mundo donde nosotros vivimos diga conmigo por favor la viña hace ratito me querían 33 23 capítulo 21 de Mateo oh ya está mira ok 33 esta es una parábola del Señor porque viene siendo una una metáfora una esto tiene como tres diferentes sentidos esta escritura pero una de esas es el mundo en la cual vivimos la viña dice hubo otra parábola hubo un padre digo un hombre padre de familia el cual plantó una viña este es el mundo que Dios puso para que tú disfrutaras y le sacaras el jugo el provecho para tu bienestar propio dice y la acercó de vallado o sea la protegió y se acabó en ella un lagar ¿saben lo que es un lagar? un lagar ¿saben lo que es un lagar? un lagar es un plato en la tierra donde se oprimen las uvas con los pies para producir y vender vino no es cierto en ella un lagar edificó una torre ¿qué? para protegerla y luego ¿qué hizo? y la la rentó la rentó la viña este mundo fue rentado no porque Dios no te dio este mundo a ti tú eres dueño de propiedades pero realmente no son tuyas van pasando y las generaciones también y se la la rentó la rentó porque él quería permanecer dueño y el dueño recibe su renta ay que tristes ojos veo gente que me está mirando como queriéndome decir como su voz ay hermano cánteme ojo yo lo veo veo el dolor de aquí lo siento también Dios es Dios dueño hacedor de la vida todo lo que existe es de él no es tuyo nada 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 aquí estoy estás pasando los 70 80 90 años de vida y ya vamos nos volamos entonces renta Dios la viña el señor renta la viña no te la da no te dio el mundo no te la vende no te la vendió no te vendió el mundo la viña no la renta entonces hay tiempo de pagar el fruto de la productividad de la viña al dueño y luego dice a unos labradores la rentó y se fue lejos yo me hubiera quedado cerca no me hubiera ido lejos si quiero ver mi renta si quiero ver mi renta porque me voy a dejar porque me voy lejos porque Dios espera ser honrado diga conmigo Dios espera ser honrado Dios espera ser honrado la honra tiene como palabra raíz honesto porque sin la honestidad no puede haber honra la honra puede ser una palabra nada más pero que dice en Isaías 29 dice este pueblo todos dicen lo mismo no dice todavía eso si lo dice después pero dice este pueblo tiene un propósito dice este pueblo se acerca a mi quiere más de mi quiere acercarse a mi dice este pueblo y que es Isaías que 29 13 29 13 mi hijita con esa máquina él es ella está pero dice este pueblo este pueblo dice el señor que no lo veo que la plantan porque ese pueblo se acerca a mi quiere quiere más de mi quiere acercarse a mi y yo veo pura boca chueca chueca es lo que dice que dice con su boca con su boca deshonesta porque no hay corazón en ello quiere decir boca chueca boca deshonesta y luego dice con su estoy gritando amén amén y con sus labios y con sus labios me honra otra vez loca chueca deshonesta su corazón entonces está no está donde está su boca no hay sinceridad no hay honestidad entonces la honra que se le atribuye a Dios no es algo sincero no es algo de corazón incluso sigue diciendo el versículo dice porque 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 su respeto el temor a mi su respeto a mi no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado no hay sinceridad en esto y Dios no responde a no ser que haya honra sinceridad honestidad con Dios no jugando las jugaditas cristianas cristianitas de iglesita ¿crees que puedes engañarle tú? no ay chale nunca ni tras ni intentes él te ama tanto pero él sabe bien tu corazón entonces todo me pertenece a Dios ok ya ya prediqué ok hasta voy a ponerle la cerradura a la Biblia porque ya van a ser y quería cantar del disco nuevo me han pedido cantos del ayer clasico ponle de nuevo sobre la rueda y ponle a los ingredientes del barro que tú vas formando vaso de honra ponle sabiduría ponle gracia a ese señor señor lo que hemos dicho que tú con esa pluma del cielo escribas esto en nuestro ser en nuestro espíritu para no olvidarlo y poner por practicar porque tú eres santo 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 y nos hemos olvidado señor que eres santo estamos jugando contigo y tu santidad con algunas cosas que ahora hacemos perdónanos señor buscamos avivamiento señor pero pedimos que no nos cambies perdónanos madre escribe esto en nuestro ser hasta lo más profundo porque ya no es tiempo de jugar contigo porque tú ya estás para regresar a levantar tu iglesia y tiene que estar ya preparada ayúdanos padre a temerte a respetarte a honrarte fielmente y sabemos señor que si no es fiel nuestra honra tampoco la honra vale poco ellos vamos a ser fiel fieles gracias señor gracias señor gracias que que ya no juguemos la iglesia gracias gracias padre lávanos en tu sangre preciosa de nuevo y reafirmanos padre para ser buenos ejemplos en nuestros hogares para que cuando tú nos honres nuestras generaciones vayan siendo afectadas hijos nietos bisnietos que es nuestro deber hasta la tercera y cuarta generación influirlos dirigirlos guiar a nuestras generaciones para servirte a ti perdónanos señor ser descuidados para con nuestros hijos nuestros nietos solo pensando de nosotros mismos voten misericordia de tu iglesia por donde quieras por donde quieras tu iglesia nos hemos alejado de tu santidad reconociéndote como tal gracias padre bendito nombre amén 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 yo les amo y ya y bye bye les amo pues que bendición los cantos sobre todo espíritu también gracias por aquí le abro jesús amén amén gracias gracias amén gracias padre por mi ser esposo siguen los años porque porque tu espíritu está cubriendo gracias gracias sus hijos todos los años que le dejes que siga así por su espíritu ese nos bendice gracias muchas gracias 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 pues únicamente juntamente con toda la iglesia nos han bendecido su presencia su amor los sentimos hace, que puedo decir creo que 40 años que ellos llegaron invitados a Juana de donde venimos y desde entonces los hemos amado no habíamos tenido todavía ese honor de tenerlos aquí con nosotros pero Dios es el que se encarga de traer lo que nosotros necesitamos en su tiempo yo sé que ellos llegaron aquí para bendecirnos de parte de Dios les amamos yo sé que ellos se van con ese corazón llevándonos a nosotros para estar orando con nosotros como iglesia aquí en los abiertos y aquí está su iglesia chiquita aquí estamos su familia ¿cuántas casas tienen niños saliendo saliendo en Tijuana? todas estas casas para que vengan y estén con nosotros ¿y tienen frijoles? sí bueno pues vamos a dar un aplauso al señor un aplauso al señor de la gloria y la honra gracias a nosotros de la gloria y la gloria